Y es que hoy nos vinimos hasta Eredia a buscar a un joven que a pesar de su corta edad siempre ha tenido sus metas muy claras y muy definidas. Acompáñenme. Ando buscando al coach Farid Segura. Sí, soy yo. Listo, lo he encontrado. Acá está. Acompáñenos. Él es un joven que descubrió su pasión por el básquet de una manera muy particular. Bueno, fue algo curioso porque tengo un hermano mayor y él practicaba fútbol y yo no practicaba ningún deporte, digamos, serio. Y él entró a séptimo e intentó entrar a pruebas de fútbol y no lo aceptaron. La pasión y amor por esa disciplina lo ha llevado a realizar grandes sacrificios. Pero no se arrepiente de nada porque está cumpliendo uno de sus más grandes sueños. Han tocado sacrificar fiestas, salida con los amigos, pero bonito porque es el deporte que a uno le gusta. Mi sueño es vivir del básquetbol. Ir a viajar a otros países, a dar clínicas de básquetbol, conocerme como coach segura y en un futuro dirigir a un equipo en el extranjero. Lo más difícil es que siempre me confunde con los jugadores y me dicen como, ¿y el profe dónde está? O ¿el coach dónde está? Entonces, no, el coach soy yo. Y por lo más complicado fue cuando llegué al curso y me quise matricular para sacar la licencia de entrenador. Y me dijeron, pero tienes que tener 18 años y yo, yo tengo 18 años. Él asistió al último campamento de Michael Jordan realizado en California, donde tiene una camisa autografiada por el máximo exponente del básquetbol y además un certificado de participación firmado por el jugador. Pero si bien todo esto es muy importante, él define al éxito de una manera muy diferente. Bueno, mi familia siempre me ha apoyado. Siempre que tengo ganas de inventar algo o de hacer algo nuevo, ellos me apoyan. Eso sí, con los pies bien sobre la tierra. Y si tengo que irme, me voy, pero con el apoyo de mi familia. El coach segura nos dio una clave para poder alcanzar el éxito como él lo ha hecho. La disciplina, mucha disciplina. Estudiar, si usted no estudia, no puede lograr muchas cosas. Y siempre, aunque la gente le diga no puede, usted confiar en usted y llegar a donde usted quiera, a sus metas. Bueno, ustedes ya conocieron al coach Farid Segura y también los quiero instar a que como este joven ustedes cumplan sus sueños. Mientras tanto, yo me despido acá con una clase de básquetbol. Vamos a ver cómo nos va. ¿Qué voy a aprender? A picar el balón y hacer posición básica de básquetbol. Ok, listo. Vamos a ver cómo nos va. Vamos. Flexiona, flexiona. Ahora pica al lado. Emanuel Rodríguez, divas pero divinas.